No se murió ni nada, pero hice el ridículo en su campaña y no quedó en la interna. Hey, ¿qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, perdón por ese grito como siempre, ¿cómo están? A ver, cuéntenme qué tal les está pasando esta semana, cuéntenme ahí cómo les están pasando con esto de la cuarentena. Recordemos de que ha suspendido la segunda fase de la repertura económica, pero espero que se encuentren súper bien. Y vamos a empezar súper bien esta semana, yo sé y creo mucho en ustedes, cuídense un montón porque vamos a vivir otra semana más en esta vida llamada Jumanji. Últimamente en el 2020 está pasando de todo, así que vamos a comenzar con el video. Estos últimos dos días ha habido un montón de cosas y para sacar un poco el estrés de todo lo que está pasando, porque de repente sale una cosa y pasa otra, porque esto es así y no sabemos cómo vamos a amanecer mañana, si vamos a amanecer ya encerrados o qué pedo, vamos a desestresarnos un poquito con los memes, porque los memes son lo mejor que nos ha dejado lo que son las elecciones internas de nuevas ideas. Hay unos memes suculentos ahí que quiero compartir con ustedes para ver si se cagan de risa, así como yo me morí de risa con un par, pero mejor dije, lo voy a guardar para mi reacción en público con todos ustedes ahí, para que estén ahí entretenidos en su tiempo libre. Bueno y vos chipeo, o sea, ya vas a hacer esa su pendejada, que vos solo pendejadas haces. Pues sí tía, pero lo que pasa está de que la gente está aburrida en su casa y hay que hacerle contenido, pues entonces tía tú la tranquila. Es que vos no entendés, vamos a hacer historia este 2021. O sea, no es para ofender, sino que también, o sea, no es porque solo porque vayan por nuevas ideas vamos a votar, hay que analizar quiénes van de candidatos, tía también, pues, o sea, no se enoje, tranquila. No, y no mire el ejemplo de ese maje de diputado que iba, que solo de chiste sirvió, y es por el que estamos aquí tía, para hacerle un video ahí de los mejores memes, de lo cual él fue el protagonista de todos ellos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vos come miel. Pero antes de continuar con el video, les quiero aclarar de que este solo es una sátira, literalmente, no estamos en contra de ningún partido, no se vayan ahí arriba, porque yo entiendo que hay que hacer democracia aquí en el país, pero sobre todo esta campaña nos dejó unos momazos que no podía dejar pasar por alto, que yo, literal, ayer me estaba ahogando de la risa de un par, pero decidí mejor grabar aquí mi reacción con ustedes. Y vamos con el primer meme. Estos frescos y nuevos, como Walter Araujo, necesitaban diputados de nuevas ideas para sacar a los dipurratas del 2021. Y la cara de Vox Bonilla y como que, mmm, bueno. Ay, que se habló un montón de Walter Araujo, porque ustedes saben que tiene pasado político, pero si ustedes sienten que lo representa y que va a defender sus derechos en la asamblea legislativa, pues tavergón, literal, yo creo que pudieron haber renovado o poner otro candidato, pero es mi opinión en lo personal. Cuéntanle leyendo que por las noches en El Salvador del Mundo deambule el espíritu de esta persona comiendo tortilla con queso duro. Buscando una diputación en la asamblea. Para los que no saben de dónde viene este personaje, fue un diputado que llamó mucha atención por su manera extraña de querer llamar la atención e incluso se le reclamó porque en plena pandemia estaba comiendo ahí en la acera y él dijo que él había salido de la U y que ahí había comido un montón de cosas. Yo soy de la U y he pasado desde que no tenía trabajo, tenía tuve trabajo, ya pude comer mejor en la U, pero se agarró de eso, de que podía comer cualquier cosa en la calle y que no sé qué para defenderse, aunque yo literal vi correcta las críticas que le estaban haciendo porque en plena pandemia no es bueno estar comiendo en la calle. Que consta que esto no es bullying para... Cuando te das cuenta que el maje que se guindaba de los palos iba para el candidato a diputado y no ganó. Creo que iría a burlarme un poco. Es que se les doy pa, hay como tres, cuatro memes de este maje ahorita aquí. Hasta miren, me sonroje un poquito. Walter Araujo llegando a la asamblea. Esta es la renuncia de nueva idea. Milena Mayorga viendo a los candidatos de Nuevas Ideas por San Salvador y darse cuenta que no parece el 24 seleccionado. Detrás de la rega, solo echándose el rollo. Yo pensé en serio que la Milena iba a ir por Nuevas Ideas. No le doy paja, yo me quitaba, apostaba un riñón porque iba a ir la Milena Mayorga o la Feliza Cristales con Nuevas Ideas, pero al parecer a saber por dónde se van a ir. No sé, porque ya fueron las elecciones y ya no se puede entrar con Nuevas Ideas. Creo yo, va. Arena y el FMLN viendo las elecciones internas de Nuevas Ideas. Y saliendo bien cagas. Yo voy echando que Michero y que iban para precandidatos no van a ir. Es que no mames que escuché la risa. Bueno, luego de ese ataque de risa que tuve, hay que estar cagada de risa, de risa que está matado de risa, la risa de ese señor. Pero en realidad yo conocí, como yo creo que hice el meme, creo que usted tal vez lo voy a estar poniendo, de que yo iba para candidato de Nuevas Ideas y que prometía panes con gallina para todos, algo así, creo yo. Pero sí, es que un montonazo de gente y gente que no quedó. Y literalmente están enojados, están diciendo que hay fraude. Pues así es la política, señores. Un día se gana, otro día se pierde. Y esperamos que la gente que ha quedado ahorita, pues, sepa gobernar. No se murió ni nada, pero hice el ridículo en su campaña y no quedó en la interna. Para no llegar a ver este video, es el mágico. Ay, gente, siempre piensen cómo van a hacer las cosas antes de empezar a inventar, porque si no quedan así, literal, no recibió tanto apoyo como se pensó que iba a tener. Y los saludos de este video van para Reynos Martínez, que me dijo ahí que me cuidaré, que bendiciones, que gracias por aclarar los temas. Ustedes saben de aquí, Gil, les voy a mostrar aclarando, lo estamos siendo críticos y siempre dando una opinión, la que yo creo que... O sea, mi razón me da. Un saludo para Luna Roque también, que dice ahí que esto ya parece Jumanji. Sí, literal, cada vez sale algo. Miren, en este mes fue Will Smith y lo del hackeo de las cuentas de Twitter, que por cierto no hable de eso, pero hay, vean si quieren que hable. Aunque ya pasó, pero han pasado un montón de cosas. Para Clappi también, que dice que lo haga suyo, que lo haga mío, así. Y un saludo para Carlos Edgar Merlos, a Naya, que dice que nunca lo saludo, pero hoy sí, aquí está tu saludo, varón, perdón, que como yo les dije en el video anterior, no di saludos, pero siempre nos envío, siempre doy saludos para todos. Así que no olvides dejar tu comentario si quieres salir en los saludos de aquí del final. Recuerda de que puedes suscribirte aquí, ahí está la campanita, también puedes activar, aquí, perdón, aquí está la campanita, y puedes suscribirte para estar pendiente de todos los videos de esta semana. Sí, espero ya grabar miércoles y viernes y traer más información. Se despide de ustedes, Adam, noches. Recuerden de que el pan dulce con café es lo más rico que puede haber. Nos vemos en la próxima, amigos. Y por favor, por favor, por favor, antes de que termine el video, lávense las manos, los quiero ver vivos, cuídense un montón, vamos a sobrevivir a esto, vamos a salir de esto. Y si ustedes pueden ayudar a su vecino o a una persona que me necesita y pueden hacerlo, háganlo, por favor. Nos vemos, amigos. Bye. Bye.